¿Qué pasó anoche? Era el día despesado. Era un buen día porque hacía mucho sol. Estaba cuidando a Lemur. Él era un super bebé quien tenía dos años. Los padres de Lemur no podían conducir a Lemur a la garrería infantil, así que ellos nos llamaron. Nosotros servimos la cena para el bebé. Servimos pescado y verduras con limón y él comió rápidamente. Después de comer, vimos que Lemur saltaba la cuerda en la casa. Él se cayó en la mesa. Él torció el tobillo. Queríamos llevar a Lemur al consultorio, pero Lemur voló a otro dormitorio. Estábamos preocupados y enojados con Lemur porque él era disobediente y travieso. Corriamos alrededor de la casa para buscar a Lemur. Encontramos él en la cocina. Él estaba jugando con López. Pedimos a Lemur ir al consultorio pronto. Él se escapa. El Lemur se cayó con la silla y se rompió la nariz. Tratábamos atrapar a Lemur, pero no lo pudimos atrapar porque él se puso invisible. Lemur cerró la puerta con llave, pero luego abrió la puerta y estaba diciendo que le duele el cuerpo. Nosotros lo condujimos al hospital rápidamente en nuestro coche. Los paramédicos lo empujaron a la sala de emergencia y hicieron una radiografía. Lemur se rompió la nariz y se rompió la pierna, así que necesito una operación. Pero por alguna razón, ella se reía y era felicísima, así que éramos confundidísimos. Cuatro horas más tarde, la doctora corrió así en nosotros más rápido que un vuelvado. Corrió tan rápidamente que ella se cayó. Pues aparecer en la casa de Lemur tiene mucho marcario, así que se convirtió en un hombre afeminado. Lemur es embarazada como un cabellito de mar. ¡Gracias, doctor! Después de todo, la doctora recitó un antibiótico a Lemur para prevenir una infección. Lemur, súper bebé, era muy feliz y trajo al bebé nuevo, Lemur II, a su casa. Todo el mundo era contentísimo. ¡Gracias por ver el video!